Chicos, tenemos el mejor Team of the Week so far, es decir, hasta ahora, es decir, Team of the Weekazo. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Soy Tony Homes y os doy la bienvenida al Corner de EA4 Chanty Game. Bien, tenemos un Team of the Week super, super top esta semana, que es un Team of the Week, pues, el mejor probablemente de los que hemos tenido hasta ahora. Y también queremos hacer mención especial en este programa a Borja Iglesias porque hizo la celebración de El Corner en su último partido. Marcó un gol y se fue al Corner y ¿qué hizo? El Corner. Gracias, Borjita, for everything on hearts. A ver si Vancouver le saca un informe, ¿eh? A ver si. Empezamos, como siempre, por cómo ha llegado hasta aquí. ¿Cómo ha llegado hasta aquí? ¡Jago Aspers! ¿Cómo llegó? ¿Cómo llegó? Pues bien, ya Vaspa se hizo tres goles, dos que son de bellísima factura y ese, que el último, que también no está mal, pero lo importante es que son un hat-trick en nada de tiempo. Además, una carta que cambia de posición. Ya sabéis que él es extremo y en esta carta tenemos a Diego Aspers de delantero-centro. 82 de ritmo, 88 de tiro, 87 de regate. No está nada mal, no está nada mal con un poquito de cazador, catalizador, halcón, whatever you want. Ahí lo tenéis, con un ritmo bastante decente y sobre todo con mucha agilidad. Yago Aspers, el jugador que más miedo le da al Quijote. Vamos ahora con el chetao de la semana, el HT en Senegalés, no sé cómo es. Bueno, tenemos a Sadio Mané, ¿de acuerdo? Porque normalmente hay veces que lo puedes confundir con Leroy Sané, que es al revés, que es un lío. Pero no, es Sadio Mané, hizo dos goles en la victoria por 4-1 del Liverpool y lo tenemos ahí como extremo izquierdo. 95 de ritmo, 83 de tiro, 78 de paso, 88 de regate y además buen físico, es un jugador bastante fuerte y que te puede aguantar los 90 minutos e incluso la prórroga perfectamente. Así que, ala, a ver si nos toca rojito. Nos toca rojito, pasa algo que nos toque rojito. Y vamos ahora con el crack de la semana, el crack de la semana es Luis Suárez, quien iba a ser, si no, 3 goles al Real Madrid, hat-trick en el clásico para la victoria de 5-1, eh, que bien, que bien vamos a ver las stats mejor. 81 de ritmo, 91 de tiro, 81 de paso, 88 de regate, 87 físico, fuerte, fuerte como la columna de un parque, amigos, fuerte, fuerte como el vinagre. Ahí está, Luis Suárez, que estaba ahí Messi alimando desde la banda y iba a tope, wow, amazing partido, Luis Suárez y amazing rojito que os puede tocar a esos que habéis hecho al menos oro del Champions. El resto de jugadores los habéis visto pasar por aquí debajo, tenéis a Manolas, tenéis a Marquinhos, tenéis a Godín, hay jugadores como Zardes, tenéis a Jidon Sancho, o sea, hay muchos, muchos jugadores aprovechables en esta semana. Así que, it's time to upper packs y ahora mismo vamos al jugador recomendado de la semana. El jugador recomendado de esta semana es William, el jugador del Chelsea, el brasileño, en este caso sale como extremo izquierdo, de acuerdo, o sea, que ahora normalmente es extremo derecho y ahora tenemos su carta como extremo izquierdo. La verdad es que en la Premier hay sobrepoblación de extremos izquierdos buenos, pero William, a pierna cambiada, está muy bien porque tiene muy buen tiro de calidad y te puede hacer las delicias desde el vértice del área, ya sabéis, el tipo Royce. El segundo palo, 89 de ritmo, 82 de tiro, 84 de paso, 87 de regate, muy buena carta, muy buena suerte a los que lo paquen en los sobres. Y hasta aquí el Team of the Week, chicos, recordad que tenemos un Inside Champions con JRA, le seguimos en la Continental Cup, estuvimos con él y tuvimos ahí como ese feeling de la competición, nos metimos dentro de la competición. Echadle un vistazo porque está muy, muy guay. Nada más, soy Turim, si me podéis seguir en Twitter, en Instagram y me podéis seguir por la calle. Este es el córner de EA Sports. Chuntiquen.